Acuario, vamos a ver como te va a ir esta semana, una disculpa mis angelitos, por ahí tuve un problema médico la abuela y les quedé un poquito mal, afortunadamente ya estoy bien, tenía un dolor horrible en la mano derecha y pues mis ángeles, digamos que es la mano que necesito para manejar todo esto de la computadora y no la aguantaba, afortunadamente ya se solucionó y a ustedes les voy a hacer el horóscopo del 13 al 19 de octubre, ya andaba pensando que no lo iba a hacer mis ángeles porque de verdad no saben cómo me dolía, al parecer traigo por ahí atrofiado un nervio, ya me medicaron pero como parece ser que el dolor me dejó un rato dije no, no les puedo quedar mal a mis angelitos así que aquí tienen a la abuela para decirles mis ángeles que esta semana vamos a tener que ser muy prudente mis ángeles porque pues acuario no sabe fingir mucho tiempo, acuario dice las cosas que siente porque se sienten la libertad de hacerlo y por supuesto que la tienen, lamentablemente no todas las personas toman bien los comentarios de acuario y luego termina acuario como el raro de la familia, el raro de la escuela y el raro en todos lados, porque dice lo que otros no se atreven a decir y si a esto le sumamos que acuario pues cuando le estamos nosotros contando un problema lo vemos como que no nos está escuchando y luego nosotros le decimos oye acuario que no escuchaste lo que te dije y nos dicen muy tranquilos pues sí, sí escuché pero deberías de hacer tal cosa y ahí estamos nosotros que no entendiste mi dolor, no entendiste cómo está desgarrado mi pobre corazón, no entendiste cómo están mis sentimientos, no, sí, sí lo entendí pero creo que es más fácil si lo resuelves así que estás mortificando y ahí de nuevo la gente dice no, es que es rarísimo, no, es que es insensible acuario, cómo se atreve a decirme eso, si me ve que estoy hablándole con el corazón, en las manos mi pobre corazón desgarrado, pero aquí volvemos a lo que siempre les digo aquí el problema es que acuario, mientras que nosotros estamos concentrados en un problema pues acuario va concentrado en la solución de ese problema y pues mis angelitos creo que pues es el único signo del zodíaco, bueno sus hermanos de aire también lo hacen con frecuencia, pero creo que de los tres acuario es el que ve un poquito más allá y el que es más acertado con todo lo que son soluciones y qué es lo que te quiere decir la abuela con esta ejemplificación, bueno mis ángeles pues esta semana hay que ponernos un poquito en los zapatos de los demás, vamos a tratar en la medida de lo posible de ser más sensibles, no digo que sean insensibles, ojo aquí, simple y sencillamente como ya se los dije ahorita en el ejemplo anterior, pues acuario la manera de ayudar es buscar soluciones y tratar de dar pues no sé mis ángeles, opiniones que sean claras y que pues de alguna manera le demuestren a la otra persona que se está preocupando por tonterías, sin embargo les recuerdo que la mayoría de los seres humanos nos encanta que nos digan no te preocupes yo estoy aquí para salvarte, no no, ten paciencia, todo se va a arreglar, aunque ustedes sepan que no va a ser así entonces mis ángeles sobre todo con la familia vamos a tener mucho cuidado con las palabras esta semana ok, esto es solteros, casados, arrejuntados y para todos los acuarios pero bueno hablando de casados, ustedes mis angelitos como lo acaban de escuchar también van a tener que ser muy pacientes con esa pareja van a tener que hablar con sus parejas escuchando lo que les están diciendo o no oyendo y cuando terminen de hablar no salir inmediatamente con la solución para evitar que su pareja siente que le están diciendo que es tonta o que se preocupa demasiado etcétera, sí, sí, sí yo sé que a veces es así pero esta semana acuario no te conviene decir las cosas tan abiertamente porque te me podrías meter en muchos problemas más bien de lo que se va a tratar esta semana para los casados es de atenuar los problemas de tranquilizar, de animar a su pareja para que hable con ustedes y que ustedes puedan buscar las soluciones que están llevándolos a tener problemas de repente hay problemas muy pequeños que por quedarnos callados se hacen inmensos ¿se acuerdan de lo que les dije en el video de octubre 2021? eso que iba con los silencios que duelen, esos silencios que lastiman por ahí va la situación mis angelitos quedarnos callados hace que los problemas crezcan y cuando los queremos arreglar ya es muy tarde así es de que vamos a tratar esta semana de escuchar a nuestra pareja y vamos a resolver los problemas haciendo que nuestra pareja opine también no importa si la solución ya la tienen ustedes hay que dejar que la pareja opine aunque ustedes digan y eso se lo dije yo ayer uy, está repitiendo mis palabras una a uno sonrían y mejor le dicen a su pareja hombre, tienes mucha razón vamos a hacer eso acuérdense de lo que yo siempre les digo aquí mis angelitos cuando imponemos, ordenamos, nos mandan al diablo cuando sugerimos algo las personas lo piensan y muchas veces nos dicen sabes que tienes razón sí, hay que hacerlo como tú dices y esta semana creo que sería una buena solución sugerirle a la pareja en lugar de querer imponerle las cosas por otro lado esto también podría ponerle fin a eso de que sentimos nosotros que nuestra pareja pues está todo el tiempo en nuestra contra todo le molesta todo lo que decimos está mal todo lo que hacemos está mal tal vez de lo que se trata es de darle la oportunidad de que nos diga qué es eso que está mal y buscar soluciones mis ángeles y miren que para buscar soluciones acuario se pinta solo así de que si tienen una mala semana pues ya es porque no escucharon a la pareja o estuvieron demasiado claridos y bueno los solteros mis angelitos por favor esta semana no me idealicen a las personas ustedes ya han tenido muchas experiencias en el pasado que son los que me les van a dictar el camino no se esfuercen en estar pensando no es que esta vez no va a ser así si ustedes están viendo que la persona es idéntica aquella persona que me los traicionó aquella persona con la que estuvieron saliendo un buen tiempo para que al final les dijera ay es que sabes que no eres tú soy yo tú eres una persona maravillosa pero no no quiero andar contigo los pies muy bien puestos en la tierra esta semana mis angelitos ustedes ya conocen las palabras ya conocen las acciones de este tipo de personas no se me disfracen de víctimas del amor fíjense en esas personas que me los quieren en esas personas que me los buscan y mis ángeles no anden buscando a quien no los quiere ya lo decía mi abuela en esta vida no hay que buscar a quien querer hay que buscar quien nos quiera esto es una cosa la segunda puede ser que me inicien también esos amores de soledad de los que ya hemos platicado me siento solito me siento solita mira aquí tengo este amigo que tiene tiempo buscándome rogándome si te acepto que pasa al rato conocen una persona que realmente es especial una persona que realmente le gusta y que pasó aquí problemas seguro mis angelitos porque porque le van a tener que decir adiós a esa persona y esa persona pues la mayoría de las veces se puede quedar con muchos resentimientos hacia ustedes que la verdad no son necesarios mis ángeles así que mucho cuidado y a ver muy bien con quien van a iniciar relaciones no importa de que tipo hay que fijarnos muy bien mis angelitos porque de otra manera se van a llevar sus buenas desilusiones esta semana y pues no queremos eso mis angelitos la semana es una semana bastante agradable para que conozcan personas pues que se pueden interesar ustedes bastante en ellas y por qué no para que conozcan amigos amigos con los que puedan iniciar nuevas relaciones y sobre todo mis ángeles puedan tener intercambios de ideas acuario es uno de los signos más inteligentes y no solamente exige belleza física también intelecto porque acuario también le interesa mucho el poder hablar el poder retroalimentarse con su pareja así que bien atentos mis angelitos y no me acepten a nadie si no están del todo seguros la semana va a ser buena si van a andar llamando la atención y si es posible que el amor toque a su puerta pero hay que fijarnos bien si ese amor nos conviene y si no pues mejor la vida con amigos entre risas y cafecitos es más segura y más cómoda y sobre todo no hay obligaciones así que piénsenlo y bueno en el tema de la salud vas a estar bastante bien aunque tú eres otro de los que también va a tener que estar cuidando su piel y todo lo relacionado con alergias mucho cuidado con mariscos carne de cerdo y cositas que tú sabes que pudieran ocasionarte a algún tipo de alergia incluida la lactosa que también la leche te puede estar cayendo bastante mal esta semana con todos sus derivados así que esta semana acuario vamos a cuidar nuestra alimentación lo mejor posible y fuera de esto aquellos acuarios que no se quieran convertir en padres pues a cuidarse mucho mis ángeles porque fíjense que la luna capaz de que me les quiere regalar un bebé así que bien atentos esta semana si no quieren ser papá o mamá y bueno en el tema del dinero pues por ahí Júpiter te va a estar invitando a que comiences a ahorrar un poquito de dinero yo no digo que sea esto fácil mis ángeles a mí también me cuesta mucho trabajo y de repente me enfermo o me pasa algo y babay que fue lo que me pasó este mes pero pues contaba con mis ahorritos para pagarme estudios y demás pero imagínense que hubiera pasado si no hubiera tenido ahorritos pues ahí me quedo enferma o sabrá Dios que me pasa y si no hubiera ido con el médico no les estaría haciendo este video así que mis angelitos aunque les cueste un poquito de trabajo cada mes de lo que ganen hay que ahorrar el 10% y dejarlo ahí como si no existiera ese dinero si tienen alguna emergencia van a tener un dinerito que me los puede sacar de problemas y si yo sé que es muy difícil pero mis ángeles yo creo que si nos privamos de algunas cositas si podemos ahorrar así es de que piénsalo y te la pongo más sencilla ¿qué pasaría si de repente te quedaras sin trabajo y no tienes un centavo ahorrado? que difícil ¿verdad? y ¿qué pasaría si en el trabajo que tú entres ganes ese 10% menos que tendrías que ahorrar en el actual? de todos modos tendrías que prescindir de ese 10% porque no lo vas a ganar ¿cierto? y tendrías que adaptar tus gastos a tu nuevo presupuesto pues hay que meter hábitos del ahorro porque créeme que los vas a necesitar más adelante no porque vais a tener problemas pero sí porque siempre es importante la seguridad económica y le puedes dar un montón de usos a ese dinero en tu casa mejorar tu auto qué sé yo ahorra tu dinerito cada mes y cada fin de año lo puedes retirar y comprarte alguna cosa que te guste y mientras tanto sigues teniendo dinero en el banco en lo personal pues yo trato de que sea un 50% lo que saco el navidad y sigo guardando el 50% aunque bueno hay ocasiones como ahora que te dan estudios caros y demás que pues bye bye todo pero por lo menos te agarran con dinero así que ahorrar acuario eso va a ser muy bueno para ti hay que reajustar los gastos hay que programar nuestros gastos cada mes y hay que ahorrar pero bueno por otro lado en tu trabajo fíjate que aquí también te vas a tener que morder la lengüita y ser muy cuidadoso con tus comentarios porque esta semana puede no gustarte del todo cómo están trabajando tus jefes ahora sí que vas a empezar a cuestionar todo la manera que tienen de dirigir la manera en la que está la organización qué es lo que tú estás haciendo el cómo lo tienes que hacer cuando tú tal vez tengas mejores ideas sin embargo vas a tener que recordar mi querido acuario que al trabajo nos pagan por ir a trabajar no por opinar y si ya sé tienes una abuela horrible pero mis ángeles les tiene que decir a alguien y en todo caso su jefe no les va a decir como les está diciendo la abuela se los va a decir más feo el consejo de la abuela para esta semana en tu trabajo pues hay que aprovechar todos los recursos que tengas a mano para hacer los cambios que tú necesitas tú porque lo que es tu jefe va a seguir con su manera de trabajar con sus ideas y sobre todo no te va a cambiar nada de lo que tú tienes que hacer esta semana si eres capaz de morderte la lengüita en tu trabajo te puedo asegurar que se te va a ir muy rápida que va a ser pues ahora sí que una buena semana sobre todo en la relación que puedas llegar a tener con tus compañeros las asignidades que se te pueden dar y sobre todo el montón de ideas que va a haber en esa cabecita que te van a llevar rumbo a una semana exitosa pero ya sabes con el jefe calladito te ves más bonito y esto por supuesto incluye no opinar de los jefes con los compañeros de trabajo porque ya sabes las paredes oyen y una vez que van con el mitote pues nunca dicen lo que dijimos realmente siempre le acomodan y pues muchas veces no para bien lo que dijimos y nos metemos en muchos problemas así que muy atentos esta semana y bueno en casa con la familia como ya te dije vamos a tener que cuidar las palabras por otro lado vas a tener que ser muy tolerante y comprensivo con aquellos familiares que de repente te pongan entre la espada y la pared y ya sé es como que muy difícil porque a nadie le gusta eso pero pues bueno quien te manda ser especial ser inteligente guapetón y demás y pues ese tipo de personas de vez en cuando tienen que enfrentar los celos de la familia en ocasiones vienen pues directos donde se nos dice que acaparamos atención que nosotros gozamos de privilegios que ellos no etcétera etcétera y en otras ocasiones esa envidia que podemos sentir hacia nosotros viene haciéndonos pasar por tontos haciendo que la familia nos vea como si fuéramos los más tontos del universo burlándose de lo que decimos diciéndonos que somos raros etcétera 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 pero aquí no hay que olvidar mis angelitos que cuando una persona habla mal de nosotros cuando una persona hace críticas demasiado negativas de nosotros en realidad no está hablando de nosotros están hablando de sí mismos de cómo se sienten ellos y cómo les encantaría que fuéramos nosotros iguales que ellos para apagar nuestro brillo esta semana ni siquiera te enojes acuario sonríe y ya sabes la respuesta que siempre da la abuela ¿tú crees realmente eso? no pues que sí pues tal vez tengas razón media vuelta y nada de discusiones porque no te van a venir bien esta semana más bien creo yo que el autocontrol va a ser la estrella de la semana con acuario paciencia y autocontrol y pues mis angelitos como siempre les digo a palabras necias oídos sordos pero esto no tiene nada que ver con que tienes que cumplir tus responsabilidades con la familia y dedicar buen tiempo de calidad no basta decir es que yo amo a mi familia es que a mí me encanta estar con mi familia no lo digas demuéstralo acuario vamos a dedicarle un poquito de tiempo a la familia esta semana vamos a fortalecer esos lazos con la familia y vamos a tratar de escuchar las quejas pero con filosofía sabiendo que de cada queja vamos a aprender algo y si podemos dar soluciones pues vamos a dar soluciones sin enojarnos te prometo que todo va a estar bastante bien ahora sí que ya va a depender de ti acuérdate que la familia pues no la escogemos esa ya viene pues de regalo cuando nacemos y llegamos a este mundo y hay que aprender a convivir con esa familia y entender que buenos malos o como tú les quieras poner pues son los únicos que van a estar a nuestro lado así que pues hay que cuidar esa relación familiar sobre todo ahora que estamos cerrando el año estamos a punto mis ángeles de ponerle fin a este año y de recibir el 2022 y se vienen un montón de reuniones familiares y qué mejor si estamos bien con ellos ¿no crees? pero bueno mis ángeles ya me alargué muchísimo con acuario yo soy Gina Mateos estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video y ya se la saben mis ángelitos no se me vayan sin regalarle un like a la abuela porque miren que enfermita y todo aquí estoy y si quieren ayudar a la abuela ya se la saben hay que compartir este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas y bueno si no están suscritos a mi canal ¿qué están esperando? soy una abuela bien mal quedada pero de que se van a divertir aquí pues sí porque tenemos variedad no somos un canal de astrología no somos un canal de chismes no somos un canal de leyendas somos un poquito de todo mis ángeles así que suscríbanse a mi canal y échense unas risas con la abuela pero bueno mis ángelitos hasta aquí nos quedamos con este video de verdad espero que tengan una fantástica semana y ya lo saben y que no se les olvide los quiere su abuela virtual mil gracias por su tiempo